hola buenas noches hello good evening he estado mirando algunos videos de algunos trompetistas hablando sobre las llamadas notas pedales que yo le llamo notas graves yo he visto algunos videos de los trompetistas hablando sobre las llamadas pedales que se llamaban las notas y estoy muy desculpado pero veo cosas que están informando la gente sobre lo que es todo about and what is the benefit of playing those notes correctly en los videos que he visto he visto cosas como mal informando a los trompetistas sobre el uso correcto de las notas graves yo creo que es importante tocar esas notas como si fueran una nota de registro normal del instrumento creo que la mejor manera de tratar esas notas es como una nota regular en la registro normal del instrumento voy a jugar un par de cosas y por cierto, debería ser jugar con las posiciones de las notas no usando falsas posiciones que no dan los mismos resultados esas notas deben ser tocadas con las posiciones que son no debemos cambiar esas posiciones por otras falsas que no dan el mismo resultado por ejemplo muchas personas tocan el do grave con los tres pistones abajo eso no no da buen resultado a lot of people play the low sea with the three balls down i don't believe that's that's a good idea and don't give the same results let me let me get the water out of this let me get the water out of this la posición de los pitones, el do de si, open el B, el si, con el segundo pitón, si bemol, B flat, A, La, A flat, la bemol, Sol, Fa sostenido, F sharp, Fa natural, E, Mi, E flat, B more, Re, D flat, Re bemol, Do, Si, E, Mi, E, Mi, E, ¡Gracias! 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 Sin cambiar la posición de la boquilla en los labios sin cambiar la posición del pez de boca en los labios Debe ser con la misma posición Debe ser con la misma posición solamente relajando los labios y abriendo un poco la apertura abriendo un poco la distancia entre un labio y el otro Only open up a little bit the distance between lips and relax but not without moving the mouthpiece Have a look Miren ¡Gracias! 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 espero que les sirva esta explicación de mi concepto mi idea sobre las notas pedales las notas graves en la trompeta con la misma en embocadura con la misma posición solamente relajando un poco en el medio para crear esos sonidos y tocándolo con las posiciones que son playing with the position that you should use thank you very much have a good night bye bye